Bienvenidos a otro capítulo de Tercer Jugador Show, estamos jugando Nioh Probando un nuevo demo Probando un demo, sí, este es un demo Oye, el capítulo especial hoy día Porque no está Güero Se lo fue Güero Se murió Güero Lo que pasó es que Güero estaba Me atropellaron Estaba medio resfriado Así que Esta vez solamente estamos Yo y Pucho Vamos a estar un par de días, yo creo No sé, dependiendo de lo que tengas Pero en todo caso no es grave Estaba con su cuenta de fiebre Estaba como sí, con harto de fiebre En verdad es muy grave eso Como que... O sea, la fiebre te mata si tenís más de 80 años 80 años No, no sé Ya, sí Este es el mío Es un juego muy parecido tipo Dark Souls ¿Es como medieval? Sí, es de Samuráis Año 1600 Año 1600 Se trata de William Un... Inglés creo Está basado como en una historia real De un inglés Que se hizo Samuráis Fue como el único extranjero El último Samuráis El último Samuráis Con Tom Cruise Ya, ese película está basado en ese libro Y que también está basado en este juego Este juego también está basado como en esa historia O libro Igual, una de mis películas favoritas ¿En serio? Sí Ah bueno, me verdad te gusta este juego El personaje en todo caso Es igual a Geralt De The Witcher Es igual Es igual Es... Este juego es una mezcla rara De Witcher 3 Con Dark Souls Con... Y Dynasty Warriors Es igual a Geralt Es igual a Geralt de... ¿Cómo se llama? Geralt de no sé cuantito Ya Ey Abril 1600 Usuki Buena, ganaste Usuki Gané Usuki ¿Qué Usuki? ¿Plata? No, Usuki es el lugar creo, ¿no? Pero, ¿por qué ganáis como...? Ah, es la... La... Como el... ¿Los ítems que aparecían? Ah, ¿es una animación cuando te dan ítems? Sí, son ítems Parecía como si estuviera recolectando almas No, no es como... O sea, es que es como... No sé, güey Como que estos guan están muertos y... Ah, no sé lo que es Mitología japonesa Ya Vamos a... Vamos a equipar aquí el... A ver qué tenemos Mariner Shirt ¿Tenís una Katana? Obvio que tengo una Katana Pues si estaba en el... De hecho, es mi única arma que tengo en este mundo No tengo nada muy... ¡Ya! Mira, mira, esto es muy Dark Souls Como la... En vez de la fogata Son estas como... Casas... Camonesas Casas, claro Como templos Ambrita Así se llama como la... La Souls Es lo mismo Es lo mismo que Dark Souls Mira, mira esto ¿Queréis ver algo loco? Ya Tiene esta misma hueá de Dark Souls como... Es lo mismo que Dark Souls Es igual, es muy parecido Ya Oye, ¿de quién es este juego? De Koei Tecmo De Koei Tecmo Los creadores de Dynasty Worlds ¿Qué vas a subir? No sé, boda ¿En qué subo? A mí me gusta subir el... A mí me gusta tener Key Key, Heart ¿Key es como magia? Sí, Key es... Estamina Básicamente Pero no es... No es estamina ¿Cachai? Como que uno... Uno creería que... Ya, mira Mira, esto es lo que... Sí, sí sé Confío ¿Veis que tenemos dos barritas de arriba? Sí Una azul y una verde Sí Ya, la azul es... O sea, la azul obviamente es la vida Ya Y la verde Ah, ya, la estamina Cajo ¿Veis que hay que Dark Souls? Sí Y ahí como que se... Es como que se te acaba ¿Puedo hacer un roll? Duoparro el roll Oye Oye, voy a hacer un roll ¿Qué creí? Ya Y tengo como tres... Como... Estancias O como... Estatus O sea, como... Formas de poner la espada No sé cómo se dice eso Ya, como paradas Claro Stance En inglés Una que es como High Que es como... Consume mucho Esta mina Como se ve arriba Ya Pero pega harto Una que es como Mid... Mid stance Que es como más... Balanceada Y una que es como más defensiva Que es esta Y la otra Y la otra Y puedo hacer así para defender Y la... Círculo es... No, es... Es sacar la espada nomás No No Si no, no tengo nada especial A mí me gusta... A mí me gusta... La del cuadrado Es buena La... La balanceada La balanceada, sí Entonces aquí como que te enseñan un poco... Pero bueno Ahí está nuestro primer enemigo Es de High También puede hacer como Lock Y como que... Girar en torno a él ¡Woooh! Muy Dark Souls Obviamente Y... Ah, y veis la... Veis también la... Estamina de los... De los otros... Ah, igual buena Sí Sí, eso... Eso... Eso como que te ayuda un poco... Sobre todo para los bosses Para saber cuando atacas ahí Claro Entonces... El... El fondo de él también está como... A él le puede pasar lo mismo que yo, ¿cachai? Como se puede quedar sin estamina y todo lo que está Claro Entonces cada vez que mato a un hueón... Como tú viste ahí... Se... Aumenta el numerito abajo que es el... Amrita Y además tengo estos... Skills Que... Tienen como un árbol de... De habilidades Ya, ya... Entonces por ejemplo... Midstance... Se activa... Eh... Cuando recomiendo el Ki... Esto... El Ki es el... La barra de estamina La barra verde Entonces vamos a activarlo eso Igualmente activando eso... Se nos activan estos dos Estos dos se ganan... Estos puntos de Samurai... Se ganan peleando... Matando a gente... Claro... Matando a gente... Así es... Estos juegos se matan mucho... Tenemos... Katana... Doble Katana... Lanza... Hacha... Y hay ninjas también... Como... Artes ninja... Como Shuriken... Shurikenes... Y tenemos magia también... Que son... Como talismanes... Omnio... Que uno lo ocupa... Pero en verdad... Omnio Majo... Por ahora... Según yo... La única magia que hay es como... Ponerle efectos a tu espada... Como efectos fuego... Efectos agua... Efectos... Claro... Y mira... Si te fijas por ejemplo... Aquí hay un huevo muerto... Saca la espada... Nobu de Swordmaster... ¿Cachai? Puedo pelear contra él... Igual que Dark Souls... Ya... Puedo pelear contra él... No... 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 Es un enano con hacha... Cuidado... ¡Pum! Si te fijais que cuando hago un ataque, si aprieto R1 después, como que se carga, como que es como... Ya, eso es como para cargarlo más rápido, se llama pulso Ki, Ki Pulse. ¿Está bueno el juego? ¡Sí! ¡Es interesante! Lo único que sí es que es raro, porque agarra como dinámicas de otro juego, como estáis jugando Dark Souls con el jugador de Witcher en un mundo japonés, pero sí, está bueno. Claro, pero en verdad, como que es virtioso, porque, como que el otro día estábamos hablando, no sé si fue contigo, pero, como que cuando en las películas alguien se copia, me le voy a tirar una piedra, como cuando se copia una película es como igual cara raja, ¿cachai? Como guan, copiaste la misma drama que esta otra weá, ¿cachai? Pero le agregaste esto. En cambio en los juegos, cuando tú copias algo, en verdad igual es malo, o sea, no es malo, ¿cachai? Como que no es una... Claro, como que... No es como algo que es negativo, porque, oye, yo esperé jugar un Witcher 3 con Dark Souls Samurai. Si, si te cacho. Aparte porque hace mucho tiempo que yo no... Si. El juego que era así, que era como basado en esta época era el Tenchu, no sé si alguno de los jugaste. Si, no he jugado pero si lo cacho. Y Tenchu ya casi no existe, entonces igual es como bacán tener otro juego de ese estilo. Claro. No hay nada al parecer. Están de moda los RPG. ¿Los RPG en general? Si. Ya mira, aquí hay un... Oh... Lo otro es que hay muchos juegos que no son RPG y que la gente dice como son RPG. Claro. Como Deus Ex. ¿Cachai? Como... Te dicen como... Bueno, estoy jugando... Fallout. Obviamente que es una RPG. Fallout hace tiempo que no es una RPG. Pero no es una RPG en verdad. Es como... Los primeros dos segundos si eran... Claro. Los primeros si eran una RPG, pero ahora ya es como... Es más shooter que RPG. Si. El Deus Ex también es como... Como que está ahí entre medio, ¿no? Como que no... Si, el Deus Ex es como... Yo diría que es un juego como de acción, ¿me cachai? Claro. Acción. Acción Stealth. Igual que el Fallout. También yo diría que es un juego de acción. Mmm. Vamos a gastar un punto nuevo acá. Eh... Puede ser Parry, mira. ¡Pum! Está bueno todo. Pero me gusta... ¿Esto cómo es? Ah, esto como que lo neutraliza. Pero no... Aprendemos Parry, weón. Y tú cuando jugaste al Alpha ya... Cuando jugué al Alpha ya tenía todo esto, ¿cachai? Ya. De hecho, el Alpha... Una de las cosas que tenía diferente era que tenía... Eh... Ay, no hay enemigo ahí, pero no voy a hacer. ¿Cuál la diferencia del Alpha con el Demon? Una de las cosas más importantes que cambió es que... Ahora ya no hay durabilidad de armas. Ya. Antes había como... Esta arma se atacaba, ¿cachai? Después de un rato. Claro. Entonces tenías que... Era una larga. Tenías que volver y buscar weá, y... Oh. ¿Existe el Monster? Eh... Sí, pero... O sea... Como que no... Más que stealth, se recomienda pelear los de a uno. Sí vos, no. Sí, pero como para ir despacito a uno... Sí, se puede. Se puede. O sea, lo que... No sé si es lo que vi que hice en delante. De tirar una piedra a uno, como para hacerle lure. Claro. Eh... En general encontré que... Disminuyó harto la... No sé si la dificultad disminuyó, o... O yo en verdad... Como jugué antes, como que... Estoy mejor, pero... Acá al principio yo... Anda, en el Alpha moría caleta acá. Puede ser que haya disminuyó la dificultad, po. Puede ser que haya disminuyó un poco, sí. Aunque estés jugando más fácil, po. No, no creo. No le cambié nada en el modo, sabiendo yo. Hay un tarismán. Aquí hay un juego también. Por ejemplo... Claro, esas eran las otras cosas que... Que por haberlo jugado antes, sabía, ¿cachai? Como que sabía que había un buen escondido ahí. Claro. A todo esto, esto está gratis en la PS4, pero es temporal... ¿Cómo se llama? Play Store. La PS Store, sí. La PSN. Pero es temporal. O sea, se lo pueden bajar... Se lo pueden bajar, obviamente, cuando... Cuando esté disponible. Después del 6 de septiembre, creo, lo van a... En el fondo, una beta temporal, no. Pero... Por lo que vimos, por lo que se ha visto, está bien interesante. Hay un buen... A ver si me vio... No, no me vio. Ese es como el único stealth... Como... Que podría haber. Aquí hay un huelga también. Ahí está. ¿Mirás que hace como un sonido? Sí. Y como que se pone rojo el mapa. El mapa, claro. Mira ese, como tal calzoncillo. Y le corté la casa. Ah... Bajate, bañate. Ya. Donde no hay... ¿Qué es eso que está... Como eso que está... Que pestañeas al lado de tu vida? Ya. Ese es el... El espíritu. Ya. Que más adelante lo voy a ocupar. Pero es como... Se va cargando y cargando en poder. Claro. Es un poder que lo puede ocupar como... Cuando matáis 20 personas. Claro. Se va cargando a medida que hay matando gente y después lo puede ocupar. Qué sangriento este juego. Sí, es muy violento. Este juego fue hecho por... Por eso los niños están como están hoy en día. Sí, los niños. Es culpa... Es culpa de la violencia. No, pero... Pero este no es un shooter, pues. No es como... No, no es un shooter, pero... Pero sí, obviamente es violento. O sea, así que si ustedes no tienen más de 18... Esa es la gracia de ver el juego. Claro. Es como Dark Souls en verdad. Como que esa cuestión ya no es... No es tema. Ya, claro. Como que ya no es tema. Como que... Oh, sangre. Igual todas las series de televisión en verdad... Oh. Ahí hay un buen escondido. Porque todas las series de televisión hoy en día hay como sangre. Sí, tu espada hace harto daño, bueno. Muy violento. Sí, hace harto daño, pero... Porque los matáis como de 4 golpes. En Dark Souls tendrían que ser como... Al principio con el arma más mala galeta. Sí. Sí. Es más ofensivo que Dark Souls, de todas maneras. Aparte que no hay escudo en este juego. Claro. Es que hay... Quiero hacerle un parry. A ver como... ¿Lo desbloqueaste? No. Quiero hacerle un parry. Pero es que no. No me resusté. A ver. Pero es que hay un hueón ahí arriba que tiene un arco y flecha. Uuuu. Ahí tienes que tirarle la espada y me vas a darle una. Claro. ¿Tirarle la espada? No, no se puede tirarle la espada. Es como una jabalina. Claro. Una lanza. Lo bueno es tener un poco más de armadura. Así que son un poco más duros. No te fijas que él también tiene como... Uy. Te quito harta guía. Sí, bueno. No te fijas que él también tiene como... Como stance. Claro. Y tiene la... La lanza la tiene como arriba. Por eso está haciendo tanto daño, ¿no? Mmm. Pero se la acaba, le mete bien rápido. O sea, el ki. ¿Cómo te cura ahí? Con una... Como unas pociones. Te regalan tres cuando vaya lo... Es un elixir. ¿Cómo se llama? Ah, es lo que está ahí... El de arriba. Es el número dos. Que parece una antiquilla. Claro. No es verdad, parece una antiquilla. Ah. Ah. Oh. No, me quemo. Hay que girar. Hay que robar... Eh... ¿Y cómo no matáis a este tipo? Me tengo que ir por otro camino. Pero por ahora... Lo vamos a dejar ahí. Campero. Campero, sí. Quiero llegar a... Quiero llegar al atajo. Hay un atajo por acá que voy a activar. ¿Se lleva una exposición al capítulo? Sí, pero espérate. Déjame... Déjame llegar a la... Déjame llegar al atajo. Para que podamos... Subir de nivel también. Y aquí, mira, hay un pobre tipo. Un pobre samurai. Hubo una guerra... Describada. Sí, no sé. ¿Qué onda la historia ahora? Que estaba lleno de gente muerta. Mmm. ¿Te fijas que aquí estamos al principio? Ni lo entiendan. Vamos a ser unos bárbaros. Mira. Te fijas que estamos acá como... ¿Dónde llegamos? Sí. Sí. Y aquí está nuestro gusto para leer. Así que, en el próximo vídeo te deseo jugar. Chau. Max Geralt. Max Espadas. William Sama. Se llama William. 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 Ya. Nos vemos. Chau.